Muy buenas tardes, bienvenidos a esta gran función extraordinaria. Hoy nos complace rendir tributo a un arte milenario que nos ha acompañado desde los inicios de nuestra existencia y que al igual que los hilos de un pelado ha ido tejándonos con maravilla y asombre. El circo, con sus colores, sus diferentes idiomas y diferentes géneros, transhumante en esencia. El circo, arte que ha llevado a hombres y a mujeres a realizar proezas inimaginables y en esas hazañas, a riesgar la vida misma. Cl mosquitoes Cr disagos De Ar Torten Laura Cient Donc ¡Gracias!